KeyBronz acaba de saltar la noticia en Pokémon GO ¿Qué pasa KeyBronz? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo KeyBronz? Pues en el día de hoy, este es el segundo vídeo, ¿vale? Os dejaré el primero, pues básicamente por aquí arriba, ¿vale? Para que lo vayáis a ver si no lo habéis visto Que está bastante interesante Pero es que ha saltado la noticia, tenemos noticia en Pokémon GO Ya sabemos cuál va a ser el próximo movimiento del Community Day de este fin de semana Y además sabemos más cositas, ¿vale? Tenemos cambios, ¿vale? En lo de básicamente la obtención de piedras Shino Mediante las luchas durante este fin de semana Bueno, ahora os lo explico Vamos por partes KeyBronz para estar informados de todo lo de Pokémon GO al instante Este es vuestro canal, suscripción y campanita ¡Ah! Recomendado 100% KeyBronz Bueno, va, vamos a pasar a la información KeyBronz Que os digo que ya tenemos nuevo movimiento especial sabido, ¿vale? Será poder pasado, sí Como... no, como estáis viendo por ahí, ¿vale? Será poder pasado Un movimiento de tipo roca, ¿vale? Que ganará nuestro Mamoswine, ¿vale? Nuestro Mamoswine, cuando evolucionemos de Piloswine a Mamoswine, ¿vale? Ahí es cuando ganaremos este poder pasado Será un movimiento Legacy que no tendremos de ninguna otra manera Por lo menos hasta este momento, ¿vale? Y bueno, poder pasado pues está... Está chulo, está chulo, ¿vale? Fijaros, poder pasado Si es usado para... O sea, si es un... El ataque está usado contra gimnasios O en... En raids, ¿vale? Poder pasado tiene 3 barritas de 70 de DPS De 70 de daño, ¿vale? Las 3 barritas... Es un ataque cargado, como bien sabéis, ¿vale? Y si estamos hablando de un PvP, ¿vale? De un Player vs Player De un combate, ¿vale? Entre amigos Poder pasado pasa a tener 2 barritas de 70 Está bastante bien Es un poco peor que Avalancha, para así decirlo, ¿no? Que le han puesto, por ejemplo, ahora a nuestro querido Machamp Que es 2 barritas de 80 Pero teniendo en cuenta que Mamoswine El único ataque cargado de tipo roca que tendrá Será roca firada Y es una barra entera de 100 Oye, pues poderle poner un poder pasado 2 barritas, ya sea de 70 para el PvP O 3 barritas Para cargar rápido y tal E ir tirando ataques cargados Para usarlo en los gimnasios O para usarlo en las raids, ¿no? Contra los jefes de incursión de raid Oye, pues está bien, hombre Es un buen ataque que le pueden poner Claro que sí Yo he estado dudando Y no sé si le pondrán de tipo roca o de tipo hielo El ataque Pues al final se han decantado por este poder pasado Que está bastante chulo, ¿vale? Keybrons Pero ya os digo que no es el único cambio Que se viene Puesto que tenemos cambios también En la obtención de Piedra Sino Durante este Community Day Que os lo explico a continuación Keybrons Ha habido cambios en la consecución de Piedra Sino Si esa es otra de las noticias Atención, tenemos 10 10 Piedra Sino asegurada Keybrons Maravillosa noticia 10 Piedra Sino Que nos aseguran los chicos de Pokémon GO Los chicos de Niantic Gracias, gracias Durante todo el día de la comunidad No hace falta que lo hagáis Justo en las 3 horas Os comento Para conseguirlas 5 batallas Contra los líderes de gimnasio Otras Parcandela y demás ¿Vale? 5 ¿Vale? 5 batallas Y nos darán 5 Piedra Sino ¿Vale? Aseguradas Y además tenemos 5 más que la podemos conseguir Combatir La podemos, no Que la conseguiremos En los 5 primeros combates Que hagamos PvP Contra el que tengamos en la Contra nuestros amigos y demás ¿Vale? Bueno, contra los que tengamos 3 corazones de lejos y demás Keybrons Así que 10 Piedra Sino aseguradas Que Ojo Que nos viene muy bien Porque nos dejan todo el día Para conseguirlo Así que lo puedes conseguir Pues yo que sé A las 12 de la noche Dale del día anterior O a las 8 de la mañana Lo consigues las Piedras Sino Tranquilamente Después durante las 3 horas del evento Oye Pues juegas tranquilamente Que ya podrás hacer evoluciones Para conseguir ese poder pasado Pero es que además Nos dan la hora extra ¿Vale? Para conseguir Para hacer las evoluciones Durante la hora después Y no tener que Que hacerlas todas ahí Pues justo cuando estás capturando Y demás Puedes hacerlo tranquilamente todo Día de la comunidad Genial Con 10 Piedras Sino aseguradas Que ya os digo Podéis usar 5 para Mamosoin O una para Mamosoin O ninguna Y muchas para los demás Eso ya a gustos Colores Os las podéis guardar O hacer lo que queráis con ellas Yo mi recomendación Hombre Ese poder pasado ¿Qué queréis que os diga? Yo conseguiría unos cuantos ¿Vale? De poder pasado Y luego ya si eso Lo cambiamos ¿Vale? Si no sirve de mucho Pero yo os digo Que sí que servirá Hombre Y así que Os recomiendo Que lo hagáis ¿Vale? Quebrons Mucha suerte En vuestras capturas De Sairu Sairu Shiny Y demás Durante este Community Day Y no os olvidéis De hacer vuestras evoluciones ¿Vale? Venga va Que está Este poder pasado Valdrá la pena Ya veréis que sí ¡Boss! Quebron Gamer Baila conmigo